Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Reconocer al Estado de Palestina es el sentir mayoritario del pueblo español. ¿Es tu sentir? ¿Lo ves así? Hombre, si lo dice el presidente del gobierno, que es el que más entiende, ¿no? Digo yo. ¿El sentir, sentimiento? El sentir, sentimiento, pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted cree que hay que reconocer el Estado de Palestina? Sí, yo creo que sí. No, 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 no estoy de acuerdo. ¿No es un sentido mayoritario? No, no, no. ¿Por qué? ¿Usted por qué? No, porque... Dicen que es solidaridad, que es empatía. Todo eso es cuento chino. Mira, aquí las partes tienen que negociar. Israelitas y palestinos tienen que negociar y ponerse de acuerdo y que no haya guerras. Eso, por supuesto. Ha estallado la embajada de Israel. Dice que España es la voz de mensajes antisemitas. Vaya lío en lo que nos hemos metido, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, que no nos metan en más problemas. ¿Y Argentina cómo lo vamos a solucionar? Bueno, la Argentina, otra metida de pata del gobierno grave. ¿Otra metida de pata? No para de meter pata, ¿eh? Gracias. No, es que no la saca. ¿Eh? Que no la saca. ¿El qué? La pata. No, no la saca, no. No la había pillado. Gracias. No lo sé. De verdad que no entiendo mucho de política. Pero si lo dice el presidente del gobierno, tenemos que tener un voto de confianza, ¿no? Si le dice el presidente del gobierno que el sentir mayoritario de esta español es atribillar a un negro la vida a usted. No, hombre. ¿Entonces? No, no, claro. ¿Cómo has dicho? Perdona. Si lo ha dicho el presidente, todo lo que dice el presidente hay que... No, no, hombre, pero que entiendan más. Yo no entiendo mucho de política. Ajá. Pero vamos, que yo no soy racista. No, 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 no. Es un ejemplo malo, pero bueno. Vivir todos bien y que seamos todos felices. ¿Y lo ves solidario? Solidario, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Eso sí es que quieras que te diga yo. Pero, ¿cómo puede ser esos solidarios? Vimos el 7 de octubre la masacre que pasó ahí en el concierto, esos secuestros. Ah, no, no. Y que los terroristas le hayan felicitado a Sánchez. No, no, eso no está bien, vamos. ¿Entonces? Ni mucho menos. Entonces, pero como no entiendo es que es por eso lo que te digo. Pero no entiende, pero él dice usted que si dice el presidente ya está. Hombre, porque entiende más que nosotros. ¿Entender él? No. Bueno. Yo es que de política es que te puedo decir poco. Ya, muy bien. Es que no, ¿sabes? Ya, ya, ya. Yo quiero llevarnos bien todos. Eso es lo que quiero. Pero es que llevarnos bien, insultar a mi ley. No sé cómo vamos a llevarnos bien aquí. Mi ley es que está un poco, ¿no? Está un poco. Pero llamarle drogadito también, como le llamó el gobierno de España. Loco. Tampoco, tampoco. Eso está bien. Tampoco, claro, tampoco. Bueno, a ver qué tal sale todo eso. El reconocimiento del Estado palestino es un sentido mayoritario de todos los españoles. ¿Usted lo entiende? Es su sentir. Ah, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay que reconocer a Palestina? Ah, no sé. Oye, porque son humanos como todos, ¿no? Y mira lo que están pasando. ¿Humanos? Y es humano lo que vimos el 7 de octubre en el concierto. Ay, es verdad. Esa masacre. Sí, sí. ¿Esto es lo que reconocemos? Es que mira, me recono... Es que hay tantas guerras que a mí me pone nerviosa. ¿Entonces va a solucionar el tema del reconocimiento de Palestina? No. No creo, ¿verdad? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué nos aporta, pregunto? Vamos muy mal. Sí, líos en líos. Líos en líos. ¿Qué le parece lo que ha dicho la embajada de Israel, diciendo que España es la voz de mensajes antisemita contra Israel? Yo es que a veces lo veo y otras veces no lo veo. Está la cosa muy negra, ¿eh? Está muy mal, ¿eh? Yo sé si pienso. Yo los años que tengo ya y digo, yo no sé cómo va a acabar esto. Dijo el presidente del gobierno ayer que reconocer el Estado palestino era el sentir mayoritario del pueblo español. ¿Es su sentir? Sí. ¿Es su sentir? ¿Por qué? Sí. Somos socialistas, apoyamos a Pedro Sánchez. Bueno, apoyar a Pedro Sánchez. Y también lo pensamos. Sí. También lo pensamos. ¿Qué es? Hay que reconocer el Estado de Palestina. ¿Por qué? Sí, que lo llevo en Chile. Es posible, pero alguien tiene que pararlo, ¿no? Y se para con ese reconocimiento que no incluye ni Alemania ni Francia, ni Estados Unidos. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Y qué le parece el conflicto con Argentina? Yo, de loco a Milen. ¿Usted, señor? Claro, claro. ¿A Milen no le gusta? No, que no. Le quería preguntar. ¿Usted considera también que reconocer a Palestina es un sentido mayoritario de todos los españoles? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Lo puedo explicar un poco para nuestros oyentes y seguidores? Nada, que estoy de acuerdo que apoyamos a Palestina. ¿Y usted también, señorita? ¿Usted también apoya a Palestina? Yo apoyo al ser humano. ¿Al ser humano? Sí, señor. ¿Cree que en Palestina apoyan al ser humano? No, no, pero ahora no, no, que estamos recién comidas. Ah, vale, vale. Ya le dejo que ha sido un día muy largo. Le queríamos preguntar, le queríamos preguntar ese cabreo de la embajadora de Israel asegurando que el gobierno español es la voz de mensajes antisemita por esa frase ayer que se le ocurrió a Yolanda Díaz. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que lo que debiéramos de tener es un gobierno responsable que no utilizará la política internacional para generar al final desprestigio hacia España, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez.